¿Dónde te encuentras, Aira? Es una isla. Este es el final de la isla, Montag. Allá hace el faro. ¿Y qué hay de bonoca? Bueno, principalmente venimos a conocer, porque prácticamente yo no conozco aquí. Ah, espérate, que esta cosa hace mucha bulla. Necesitas echarle aceite. Aquí echarle aceite, pero yo no te cocino porque hace mucha bulla. Está bonito el columpio. Sí, recordando un poco la niñez. El que nos montó en un columpio fue porque no tuvo o porque no tuvo infancia. Más prácticamente porque no tuvieron. Bueno, pero es que allá, bueno, prácticamente... Una llanta ponían allá, ¿te acuerdas? No, un palo. Un palo, sí, tal, también. O sea, se ponen un lazo y los palitos. Digo, que no se metieron uno de esos. El que no se cayó, dije. El que cayó uno de esos que reventaba el lazo. ¿Te acuerdas? ¿O no quisiste el de manejo? Sí. Y te daban vueltas así. Hasta que te embolaban. Terminaban bien pinchebolo. ¿Pero acá no se puede o qué? ¿Veo qué? ¿Cómo se va a poder? Qué ilógico. Vamos a ir a la plaza. Cosa más ilógica. Bueno, vamos a caminar hacia más la costa, creo. Vamos a aventurarnos ahí por... A ver si llegan los piratas. Sí, sí. Estamos en Montag, ¿verdad? Sí, en Montag, el final de la isla. Ok, vamos. Vamos a ver qué hay por allá. Ahí andan perritos. ¿Está frío, Zaira? Un poco. Nice dogs. Hola. Están bonitos. No te van a... No, 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 no. ¿Eres mío o eres mío? No, no. No, no. Super friendly. Sí, super friendly. Sí, super friendly. So beautiful. Pasamos. Vamos, Tema. Pasamos. Gracias. ¿Tienes miedo a los perros, eh? No, quiero ser, pero... Imagínate, me muerden chiquitos. No les tengo miedo, pero pues... Porque yo quiero uno, pero yo quiero uno chiquitico. Y me gusta, ¿sabes? Lo que usted ve es que... Lo tienen cubierto también para el frío. O sea, lo andan acá paseando, pero... Y tienen algo... Ni nosotros andamos tan cubiertos. O sea, tienen algo para... Lo tienen cubierto pues para que no aguanten mucho el frío. ¿Qué entiendes? No importa. No importa. El tramar va cerca más la playa, más frío está. ¿Te acuerdas la última aventura que tuvimos en el agua? No en el agua, pero cerca del agua. Y casi nos pasó similar como ahorita. Fue horrible, le dijo a la monca. Horrible. Mira, dice... Surfing is brave. No sé qué significa eso, pero ahí me dice algo. ¿Cómo así que no vas a decir? No, no, no explico inglés yo. Ajá, claro. Me vas a enseñar mi amor. Oh my God. Super cool. No te vayas a caer. ¿Qué quiero ser? Es cierto que tengo pies de... ¿Cómo se dice? Pizaguados. Pero no es para... Van. ¿Me va bien? Sí. Bueno. Como les dije, nos estábamos en Monta. La verdad vengo a conocer porque nunca había venido por acá. Pero pues mientras llegaron por acá a conocer un poco. Y pues no, está bonito la verdad. Mira, podemos ir allá. ¿Cómo estás a subir? Porque aquí nos congelamos. Estamos muy cerquita del agua. Está... La playa de Monta. Muy hermoso. Yo no sé nada. Ahí. Quisiera de todo. No, agradecerles a las personas que están suscritas. Me llamaba algo como... ¿Cuántos suscriptores llevas ya, Zahira? Sí. Ya llegan 6. Bueno, tal vez cuando subo el video ya va en 101. Bueno, pues... La verdad muy feliz cuando vi un comentario que decía... ¡Ay, ya estoy en el video! ¡Wow! Ya que lo siento. Se les aprecen mucho por el cariño y el apoyo que nos están dando ahí. Y nada, pues... Deseándoles que este año... Pues estamos empezando el año. Que sea de muchas bendiciones para todos. Y que pues... Todas nuestras metas las podamos cumplir. Y pues nada. ¡Feliz año nuevo para todos! Espero que hayan celebrado. Ah, sí. ¿Cómo celebraste tú? No, pues... Bien. Con la familia. Con la familia. Jugando amigos secretos. ¡Ay! Qué lindo es el atardecer en la playa. Claro. Amo la playa. Me encanta la playa. Tuvías valor de meterte ahorita. Es que... Eso... Eso sí. Tendrías que pensarlo ahí muy bien. Porque la verdad... Ahorita soy gris. Te congelas ahí. Vas a... A hacer como Jack el Titanic. No. Jack, dame la mano. No. Capaz si me congelo. Está muy frío. Muy lindo acá. Veo que vos no te detiene nada. ¿Ah? No te detiene nada. No. No tienes miedo de verte. Pues no. Guau. Está muy lindo. Me imagino que de día... Pues la claridad se va a llegar muy lindo también. ¿Cuánto tiempo te tardaste en llegar acá? Como dos horas. Dos horas de camino. De verdad... Porque... Fue de frente. De presto. Que dijimos... No pues... Eh... ¿Dónde vamos? Y nada. Dijimos... Estuvimos buscando lugares. Buscamos muchísimos lugares que... Que pues... Cuánto era lo lejos. Y esto, lo otro. Entonces... Venían. No debían. Pero ya se nos hizo de noche. En el camino. Pero sí. Estoy buscando lugares para... Para poder visitar. Pues... Nos parece un lugar lindo. Y... Pues nada. Aquí estamos. Así que si saben de lugares acá. En Nueva York. Que nos dejen ahí. ¿Cómo se dice? Ah... Las recomendaciones. No. No recomendaciones. Espérate. ¿Cómo me dice? Se me olvidó. La sugerencia. Eso. ¿Verdad? Sugerencias de lugares bonitos en Nueva York. Y nosotros lo que visitamos. Con todo. ¿Verdad? Para que los evidentes puedan ver. Claro. Y conocer. Los lugares. ¿Tienes que tirarte a cabeza? Jajaja. Tirarte rodando ahí. Jajaja. 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 ¿Tienes mucho frío? No. La verdad no. Si está frío, pero no. No tengo frío exagerado. Exagerado. Jajaja. ¿Dónde andas ahí? Jajaja. Jajaja. Yo me quiero pasar con el de abajo, pero yo no sé si hay más camino. ¿Ciudad? No. No. ¿Se puede pasar ahí, primo? Ahí termina, ¿eh? Solo que los metamos ahí en el charral. Jajaja. 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 De ahí no salís, de ahí. ¿De ahí no salgo? Vamos a la vuelta, pero, eh. ¿Vas a ir a tocar el agua? ¿Qué reto que la toques? Te reto a ti que la toques. Hazlo por. No, yo te reto primero, así que yo gano. Vamos a ir a la playa a ver cómo están. Vale. Por cierto, para los que no saben cómo se llama mi camarógrafo, se llama... ...Eduardo. ... 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